hola bienvenidos y bienvenidas a notas glamour mi nombre es gloria y este es el tercer vídeo del método con marín organizando mi cocina me ha gustado mucho, he agotado muchas cosas les pido que me dejen todos los comentarios todas las sugerencias porque todo me sirve habrá cosas que pueda aplicar según mi espacio habrá otras que no pero verdad que todas las opiniones de ustedes sean favorables o no para mí son importantes acá las dejo en el vídeo y todavía nos queda un cuarto donde les voy a mostrar cómo está la decoración de mi cocina en general aquí aunque aquí la van a ver y la nevera que es lo que nos queda faltando entonces espero vean el vídeo y recuerden que hay otros dos en el vídeo 1 saqué todo en el vídeo 2 arreglé las camioneras de la parte de abajo y ya en este vídeo les muestro algunos cambios porque uno ya después se acuesta y dice uno esto me queda mejor así y las camioneras de arriba entonces las dejo con el vídeo y espero lo disfruten bueno uno de los cambios que hice fue los refractarios la que vio el otro vídeo sabe dónde los tenía ubicados en el cajón por allá en la esquina arriba y no quería que estuvieran así entonces este cajón blanco que ven aquí es de largo esto tiene pura cosas de decoración jarrones que no voy a organizar ahorita porque no es lo que quiero hacer en este momento pero ahí me quedó un espacio y lo voy a utilizar para los refractarios la verdad es la mejor manera que encontré porque de lado intentaban caerse me quebrar se me entonces no así tengo los refractarios y igual quedan acá en la cocina en el vídeo pasado organizamos estos estantes se los nuestro rápidamente si los quieren ver con detalle ya tendría que ser que se devuelvan al otro vídeo aunque éste le faltaban cosas entonces así quedó éste se los muestro porque éste le faltaban como los cucharones y las cosas que me faltaban y eso que saque unos abre latas hilos para cocer carnes cucharitas medidoras esto es un embudo los escurridores de té no todas las noches nosotros ponemos esta lucecita de la cocina porque la cocina de nosotros queda como en la mitad de la casa que es una casa pequeña entonces por si el niño se levanta y va para la habitación de nosotros que tenga una luz los pinchos y estos son los ganchitos para las bolsitas de alimentos así quedó esta zona abajo hoyas arriba tapas en esa coca aquí alimentos separados por granos y como cosas saladas y en la otra como cosas dulces o sea azúcar chocolate es nesquik y allá en la esquina tenía los refractarios donde están esas cocas blancas ahí deje las cocas que me sobran de las que compré para organizar nevera y ese tipo de cosas pero no moverme les mucho bueno acá hicimos otros otro cambio les voy a mostrar estos bols les muestro porque lo cambié los tenía allí pero me di cuenta que yo los uso mucho 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 entonces aquí están electrodomésticos me faltaba meter la sanduchera porque a uno siempre le aparecen cosas donde no las tenía entonces saqué las espumitas de los jabones y me las llevé para el patio porque yo allá almaceno todo eso no lo necesito tener acá acá solo dejé lo esencial que necesito aquí en la cocina y los bol que los necesito les voy a mostrar cómo quedó y cómo sectoricé que sobre todo la parte de alimentación por este lado espero la cámara no me esté cortando bueno acá tengo como que son granos que esto siempre envaso en estos frasquitos esto es una antigüedad pero son de vidrio hermético me siguen sirviendo no la necesidad de cambiar me ayudé mucho con estas canal sin ticas que las que sean de acá las compré en dollar city creo que ya les había dicho arriba tengo aceites pasta gelatinas las tengo acá bueno el atado los puse acá condimentos esto es la canastica que yo bajo cuando necesito cocinar que el aceite con hierbas que el aceite de oliva que el curry que el magui no sé este tipo de cosas la tengo en esta canastica que es muy fácil de bajar y acá esto es todo lo que son como aderezos cají miel y los saleros acá tengo lo esencial para el desayuno que el esquí que el chocolate que el café que el capuchino que el café que el coffee creme y lo que es parval llamamos nosotros aquí que son galletas tostadas este tipo de cosas todos en trascos herméticos y ya para almacenar este tipo de cosas lo puse acá en este me perdonan ahí el sonido de la puerta en este tengo galletas o sea y te dejo estas empacadas para poder gastar los primero estas cuando ya estas se acaban ya abro estas y así no me como primero las más nuevas y dejo las viejas atrás acá tengo lo que es cereal crisp tanto acá como acá abajo no sé si alcanzan a ver enseguida les voy a mostrar y aquí hay crispetas del horno nueces galletas con nueces maní este tipo de cosas están acá bueno acá tengo si ven hay un punto muerto como una L en el punto muerto coloque los jugos para llevar de mi niño del pequeño que lleva lonchera entonces ahí lo meto no es sino coger esta y yo corro y saco el jugo me queda fácil lo mismo que arriba para ganarme ese punto muerto en la zona de mesón como las azucaritas aquí están los crispis aquí están las azucaritas las nueces y esto es nestum a ellos les encanta el polvo ya no comen a jacolá que no les da chiquitos no ya ya se lo comen así solo y les encanta y estos que son esenciales para mí siempre los tuve en la cocina y no tengo problema que haya dos tres cosas en el mesón porque yo si tengo algo con la organización entonces soy muy organizada y normalmente no se me descompone mucho la cocina acá tengo sal azúcar y arroz los cubiertos recuerden que les dije que iba a dejar unos por fuera que siempre los desde que nació mateo para que no lo escogiera y de pronto abriera un cajón y se chuzara los dejé afuera y ya me enseñé están acá no los pongo acá al lado del fogón porque la verdad yo ya estoy acostumbrada a que estén ahí y ahí quedan como más tapaditos como más discretos o sea uno entra a la cocina y no los ve como desorden y eso me gusta o sea no hacen ruido visual no hacen no es esa basura que visual que uno está viendo no tengo escurridor de platos me parece el elemento que más ayuda a tener desordenada una cocina tengo este para los vasos porque para mí sí es importante que el vaso se seque solo al aire que no huele a trapo y eso que mis trapos ya ustedes saben cómo son vajilla tengo esta vajilla en uso yo tengo varias vajillas les cuento que regalé como cuatro pero eso sí fue en diciembre que hice la primera batida le digo yo acá quedan dos platos hondos para mateo mi niño pequeño dos plásticos estos de vidrio los uso mucho en el microondas aunque estos se pueden meter al microondas estoy enseñada cómo meter estos dos y bueno eso los uso para eso y ya mis vasos los vasos y las cositas de mateo sólo lo esencial le deje poco no hay más guardado para él de eso con eso yo pienso que se basta y se sobra no necesito tenerle diez ni nada ya el otro está muy grande ya no necesita cosas en el horno absolutamente nada pero eso sí desde hace mucho en el horno no me gusta tengo el horno pequeño que ese sí tengo adentro les voy a mostrar las parrillitas aquí en antioquia arepas al de ayuno al almuerzo de la comida pero no me ensucian el horno porque ellas no llevan grasa yo simplemente las paso al fogón para asar las arepas y vuelvo y las meto ahí las sacudo y ya o sea no me llenan de grasa el hornito si damos este giro nos encontramos la zona de desayunar y esta mesita a auxiliar con esta repisita que ya les voy a en la repisita el salerito las servilletas que necesitamos a la mano cuando estamos acá sentados y aproveché para poner el papel escot que está en uso lo primero que me dijo mi esposo ayer fue no me mueva las servilletas porque fue a buscarlas y la la encontró en otro cajón entonces no tocó hay cosas que hay que dejar porque bueno frutas ella habla que ojalá nada encima pero para nosotros son esenciales y uno tiene que acomodarse esa como vive uno y como se siente uno tratar de tomar las cosas pues que ella le dice para hacer lo mejor posible pero al 100% para mí es imposible porque no vivo sola bueno acá tengo un cajoncito la verdad vacío mis mis bandejas dos acá como secadores y ese tipo de cosas que la verdad uso muy poco los uso más para decorar y esto si lo uso mis limpiones blancos yo tengo por ahí un video de como los lavo todo porque me encanta rollo vinil pez ya van a ver porque está ahí resulta les voy a mostrar primero este recuerdan que este lo tenía allá donde estaba como el mecato de mi hijo a la esquinita que unos rollitos bueno ya le encontré al papel de aluminio con la servilleta con el papel escot con los moldes de aluminio y me quedó perfecto y acá me perdonan si le estoy moviendo estas son las cocas que utilizo para la lonchera de mi hijo al colegio me quedaron perfectas y me gusta guardarlas con su tapa primero porque tengo el espacio y segundo porque odio buscar la tapa y acá abajo me quedo la plancha y les voy a explicar por qué porque esta es mi mesita es una mesita auxiliar pero yo la uso para planchar conecto ahí conecto ahí plancho ahí y en esta repisa pongo el pc y voy viendo videos una nota no espero les haya gustado todavía nos falta un video donde les voy a mostrar la decoración en general aunque allí ya aquí en este video la la percibieron un poquito y les voy a mostrar cómo organice la nevera además de eso recuerden que al final les dejo una pantalla con los otros dos videos para que les puedan dar click en mi canal hay muchos videos de organización por si les gusta este tema hay muchos videos de aseo está la rutina de aseo del mes de la semana todo por si también les interesa acá pueden encontrar todo ese tipo de cosas las invito a que pasen a mi fanpage y me buscan como Gloria Notas Glamour no como Gloria Villegas porque ese es el personal y la verdad no publico nada ahí les aconsejo que se vayan a la página mía y a mi fanpage y ahí si nos podemos contactar en instagram también estoy como Notas Glamour y de vez en cuando les voy subiendo foticos y pueden estar como más enteradas espero les haya gustado no olviden regalarme su like y recuerden que esto es Notas Glamour que mi nombre es Gloria y que suscribirse es gratis un beso, chao